Estamos en Óptica Florida junto a Ciro para mostrarles una nueva colección y en este caso sean lentes de receta. Bienvenidos Ciro, ¿cómo estás? Gracias, bienvenidos a ustedes. Hoy vamos a estar mostrando la renovación de la colección de Armani Echens que hicimos, pero también recordarles un poquito que hasta el 31 de octubre seguimos con la promoción de el 30% en la compra de Armazón y Cristales más el 2x1. Todo lo que tuvimos en agosto, septiembre, octubre, 31 de octubre termina, o sea, nos quedan unos días todavía. Por aprovecharlo de la promoción, 30% de descuento, como siempre digo, es todos los días y con todas las tarjetas, si lo quieren hacer con tarjeta de crédito, no es un día solo, no es una tarjeta sola, son todos los días comprando. Armazón cualquiera, la nueva colección de Armani Echens, Ray-Ban, Armani, todas las colecciones nuestras, no hay que elegir un lente para tener una promoción, son todos los lentes más la compra de Armazón, perdón, de cristales de la línea Trivia Billionaire, que hay monofocales, bifocales, multifocales, blancos, fotocromáticos, con antirreflejos, con anti-blue light, o sea, todos con compra de Armazón y cristales, un 30% de descuento, más el 2x1 que comprando. Según la receta y el cristal que compren, se pueden estar llevando un segundo par para lejos, un segundo par para cerca, un multifocal ocupacional, que es el multifocal de escritorio para computadora y escribir, mirar la computadora y escribir, por ejemplo, o estar llevándose otro multifocal o hasta el mismo multifocal, eso es todo lo que es la promo del 30% más el 2x1. 31 de octubre, termina la promoción del 30% de descuento. Volviendo a lo que es Armazón y Echens, bueno, podemos tener este modelo así, clásico, en metal, el frente, con un sobre aro en la parte de arriba, en este caso en color galmetal, y las patillas en acetato, en dos tonos, uno transparente y el otro en bordeaux. Es una colección que trae varios modelos, en varios colores, en este caso podemos tener parecido, pero no igual, en este caso totalmente en color negro, también con sobre puente, pero en este caso tenemos con patillas en un mismo tono, vienen en azul, vienen en galmetal, vienen en plateado, vienen con patillas azules, con frentes negros, o sea, una variedad importante para elegir. Por ejemplo, dentro de los que son clásicos, pero modernos, en este caso tenemos un montado en tanza, con un doble puente en la parte de arriba, patillas bien flexibles, no tiene flex, pero son flexibles, patillas finas, ideales como para hacer un bifocal, un multifocal, tamaño ideal como para hacer un fotocromático. Siempre digo cuando van a elegir un lente, pero si quieren hacer cristales fotocromáticos. No elijan lentes pequeños para hacer un fotocromático porque no me está haciendo o no va a hacer la acción de lo que yo quiero. O sea, se va a oscurecer porque va a ser fotocromático, pero no me va a estar cubriendo lo suficiente como para protegerme del sol. O sea, siempre elegir lentes grandes, lentes que sabemos que puede ser que cuando están sin activar el fotocromático parezcan un poco grandes, pero cuando se activa el fotocromático va a parecer que es más chico. Entonces, si yo elijo un lente chico, va a quedar demasiado chiquito, pero la acción es que me cubra, que haga bastante pantalla arriba para protegerme. No solamente los ojos, sino toda la parte del pómulo, todo, que es donde más nos afecta el sol. Siguiendo con los armazones podemos tener este modelo así. Un frente en pasta en color azul, lo tenemos en negro también, con patillas en metal, en color metal, con las terminales en el mismo color y material que el frente. Dentro de los que se está usando mucho, que son los cristal que le llamamos nosotros, que son los transparentes. Podemos tener este modelo así, totalmente transparente, rectangular, patillas en el mismo tono con el logo de la marca en color rojo. Vamos así. Podemos tener algo para dama en un color turquesa, semi-transparente, al igual que el otro, patillas de metal y con terminales en el mismo color que el frente. Por último, tenemos para mostrar este modelo así. Son lentes totalmente en acetato, con líneas hexagonales, tanto el frente como las patillas en el mismo tono y en el mismo material. Esto es parte de lo que es la nueva colección o la renovación de la colección de Armani Schenz. Recordarles de nuevo, 31 termina en la promoción de el 30% más el 2x1. Todos estos armazones que acabamos de mostrar, todos entran dentro de la colección, no es que son armazones específicos, son todo lo que tenemos a la venta. Recordarles que acabamos de recibir, como mostramos en el programa anterior, toda la línea nueva de Antiojos de Sol de Mr. Bojo. Una colección muy variada de modelos 60, 70 de ese estilo, combinaciones de colores. Recibimos la colección de Morma y también de Sol. Recibimos la línea de Antiojos de Sol Float, que ya es un clásico de Óplica Florida, que son lentes exclusivos de la óptica. Bueno, seguimos con lo que es la colección de Oahu. De a poco están apareciendo las nuevas colecciones. Ya sabemos que viene la nueva colección de Focus de Sol, que vienen las nuevas colecciones, que ya están las nuevas colecciones de MDQ. O sea que de a poco están llegando todas estas colecciones de Sol. Y bueno, como siempre, los invitamos a que la vengan a conocer a esta colección que mostramos y a las demás colecciones aquí en el local de Salto Shopping. Recordar que todos lo pueden estar llevando con tarjetas de crédito de 2 a 6 pagos sin recargo. En algunas tienen hasta 10, 12, 14 y 15 pagos sin recargo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Entonces, desde Óptica Florida, aquí en Salto Shopping, muchas gracias, Ciro, por habernos recibido y nos reencontramos en un próximo programa. No, gracias a ustedes y como siempre decimos, los esperamos en un próximo programa con una nueva colección.